Con la finalidad de que los usuarios domésticos de energía eléctrica puedan acceder a tecnología sustentable que les permita generar un ahorro importante de luz, el FIDEICOMISO para el ahorro de energía eléctrica, FIDE, pondrá en marcha el Programa de Mejoramiento Sustentable de Vivienda, con el que los ciudadanos que cumplan con ciertos requisitos podrán acceder a un crédito de hasta 68 mil pesos para adquirir paneles solares, calentadores de agua a base de gas y también de energía solar, aires acondicionados, ventiladores de techo, aislamiento térmico e impermeabilizante para su vivienda, entre otras cosas. La población objetivo sería tarifas domésticas, como te comentaba, uno de que no ganen más de 11 mil 474 pesos al mes, se pueden decir las zonas populares, los asentamientos urbanos como tipo Infonavit, el crecimiento doméstico, no industrial. El programa cuenta con un subsidio de hasta el 40%, por lo que la adquisición de dicha tecnología de punta se vuelve accesible para los usuarios. Es un subsidio, dependiendo de la tecnología que se elija, se puede adquirir un subsidio del 40%, con esto ya se vuelve muy viable el recuperamiento de la inversión para las personas al adquirir tecnologías. El cliente aporta un 5% de ahorro previo, que se puede manejar como un tipo enganche. Con esto nos queda un resto de un 55% a un crédito de 5 años pagado mediante el recibo de luz. El programa de mejoramiento sustentable de vivienda se pondrá en marcha en los municipios de Mazatlán, Culiacán, Aome, Huamuchil y Guasave en las próximas semanas. Para mayor información sobre requisitos para acceder a este programa, los interesados pueden comunicarse al teléfono 6691360885 a la oficina del FIDE en el puerto. Con imágenes y edición de Carlos Castillo, para las Noticias TVP, Eunice Arredondo.